Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Agroinformación Muy buenas, les damos la bienvenida a AgroRadio, la emisora que te cuenta la actualidad agrícola. Con nosotros, en Agroinformación, Fernando Paniagua, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. Adelante. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Comentarte que la sandía aporta salud, es muy refrescante, pero además tiene una serie de propiedades y beneficios que la hacen muy, muy, muy sabrosa e importante. Por ejemplo, la sandía mejora la salud cardiovascular. Consumir sandía en grandes cantidades, según muchas investigaciones, correlaciona positivamente con la mejora de la función cardiovascular, ya que incrementa el flujo sanguíneo a través de la vasodilatación. Un estudio llevado a cabo por una universidad americana encontró que la suplementación de extracto de sandía reduce la presión arterial del tobillo, la presión arterial branquial y la presión de la carótida en los adultos obesos de mediana edad con una hipertensión leve. La sandía ayuda a perder la grasa corporal porque contiene citulina, que ayuda a reducir la acumulación de grasa en nuestras células. Esa citulina es un aminoácido que se convierte en arginina con la ayuda de los riñones. Entonces, cuando los cuerpos absorben la citulina, ésta tiene la capacidad de bloquear la actividad del TNAP, fosfatasa alcalina no específica del tejido, lo que hace que nuestras células grasas produzcan menos tejido graso. Por lo tanto, ayuda a prevenir la acumulación excesiva de esa grasa corporal. La sandía mejora la salud de los ojos porque es una fruta que tiene una gran fuente de beta-caroteno. Eso también le confiere el color rojizo del interior. Y ese beta-caroteno se convierte en vitamina A, ayuda a producir los pigmentos en la retina del ojo y protege contra la degeneración macular relacionada con la edad. Así mismo, Miguel Ángel, proviene la ceguera nocturna, mantiene la piel, los dientes, los tejidos esqueléticos y blandos y las membranas de las mucosas saludables. El efecto diurético que tiene la sandía es un efecto natural que ayuda a aumentar el flujo de orina y protege los riñones. Así mismo, interviene en el proceso de eliminación de amoníaco del hígado. Por tanto, la sandía es un diurético y adelgazante natural que te ayuda a mantenerte en forma y de saludable. La sandía es rica en compuestos fenólicos como los flavonoides, carotenoides y triperpenoides. El licopeno carotenoide de esta fruta es beneficioso en la reducción de la inflamación y la neutralización de los radicales libres. La triperpenoide de cucurvicina E también está presente en la sandía y proporciona un soporte antiinflamatorio bloqueando la actividad de la enzima cicloxigenasa por, normalmente, produce un aumento inflamatorio. Las sandías maduras contienen cantidades más altas de estos compuestos fenólicos beneficiosos que las más maduras. Y, por último, decir que la sandía es una fruta que previene el cáncer. Como he comentado anteriormente, es una excelente fuente de vitamina C, así como otro antioxidante. Es por eso que puede ayudar a combatir la formación de radicales libres asociadas al desarrollo del cáncer. La ingesta del licopeno se ha relacionado positivamente con una disminución del riesgo de sufrir cáncer de próstata, según varias investigaciones. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería te informa. Muchas gracias. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.